¿Por aquí? ¿Cómo están se divertiendo? ¿Sí? ¿Están se divertiendo? ¡Oh, ya! ¡Muchas fotos! ¡Muchas fotos! ¡Muchas fotos! ¡Muchos videos! ¡Ah! ¡Vocés tienes tres! ¡Ya, ya! ¡Tengo tres! ¡Un, dos, tres teléfonos! ¡Ya! Este de aquí está en La Transpensada donde tiene un restaurante Borro Copiola El restaurante es la pizzería Ok ¿Dentro? ¿Dentro? Sí Sí, dentro y fuera Sí No hay problemas Mi hijo vino el año pasado y me recomienda una de las gelaterías que se llama Old Bridge Gelatería No? No Ok Sí Vamos— Uh, sí Vamos, Reputivo Cualquier Gracias.